Que me cubra en esta herida, que me aleje más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno Que no puedo resistir la noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared Y si creer, como detener este vacío que me crece en este adentro Que no me deja seguir Como así mirar todos los huecos que aparecen en mi cama Y se quedarán ahí, se apaga la luz Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella de nueve se abrí Perdiéndose en las sombras de la ayer Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió perder tu amor Todo lo que nunca más veré Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella de nueve se abrí Perdiéndose en las sombras de la ayer Gracias